Hola, bienvenidos a nuestro canal Rayco. Hoy le mostraremos la línea profesional de herramientas eléctricas marca Bosch. Rayco le ofrece la línea profesional de herramientas eléctricas marca Bosch. Los productos Bosch incorporan los más innovadores dispositivos de seguridad. Nuestros productos más representativos son Medidor de distancia láser profesional GLM30 Practicidad y rapidez en las mediciones Es el más compacto del mercado y cabe en su bolsillo. Único telémetro láser con certificación ISO Mediciones precisas hasta de 30 metros de distancia Funciones de suma automática Un solo botón realiza todas las operaciones gracias al concepto innovador patentado por Bosch. Diodo de láser 635NM Láser clase 2 Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua Certificado de calibración de fábrica Recuerde que puede adquirir este y todos nuestros productos mediante los créditos Hágale Sin Miedo. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.almacenesraico.com Gracias por ver el video.